¡Suscríbete al canal! En la máxima categoría, en la última fecha de la temporada 2021. Buen triunfo entonces para el piloto de la ciudad de San Francisco. El campeón de la categoría terminó siendo en esta oportunidad Ramiro Gállara. También corrió Andrés González que terminó cuarto en la 600 Supersport, además de otros pilotos de la región. Ribodino terminó cerrando de manera positiva el año, un año en el que también están alternados para lo que serán los premios Olimpia. Galardón máximo para deportistas en el deporte argentino, elegido por el círculo de periodistas deportivos. Buena victoria entonces para el piloto de San Francisco, Luciano Ribodino, que se terminó quedando con la victoria en la última carrera. Esto decía, luego del triunfo. Sí, la verdad que creo que fuimos competitivos todo el año, por ahí no se nos daban los resultados, pero sabíamos que estábamos muy bien. Pero bueno, este no fue un año tan bueno en el argentino, pero bueno, pudimos obtener la victoria, terminar el año de la mejor manera, que era lo que queríamos, lo que vinimos a buscar. Y bueno, ahora con la mente ya en el próximo año vamos a tratar de desarrollar una moto nueva y bueno, ahí sí el año que viene será en busca del título, que este año no se pudo dar. Disfrutalo y bueno, ahora pensar en los Olimpia, éxitos también ahí. Dale, muchas gracias. Sí, la verdad que contento por estar alternado. Así que bueno, vamos a disfrutar el martes en los Olimpia con grandes deportistas y bueno, cerrar el año de la mejor manera.